Yo sabía que a José Alperovic lo encubre la justicia, yo sabía, yo sabía. Este estrado resuelve lo siguiente. Anular la decisión, declarar nula, la decisión de enviar la causa principal a extraña jurisdicción del juez acto de fecha 18.2.19. Disponer que el juzgado de instrucción penal de la segunda nominación en el término de 72 horas recupere la causa del epílice y se aboque en consecuencia de acuerdo a lo considerado. La validez de los árboles, la cuestión de competencia, no tiene efectos sucesivos. Debe seguir tramitándose de manera rápida y eficiente en ambos lados para evitar novedades, para que el deporte ha sido disponible. Dicho esto, la audiencia ha terminado. Muchas gracias, señor.